Estamos trabajando en el hospital hace mucho tiempo, hace muchos años, venimos con el programa Sana Sana. Esta vez se ha armado un cronograma de actividades saludables que ha incluido varios días. Termina el lunes con la parte de odontología y un plus importante que va a ser huerta orgánica. Y hoy se trabaja lo que es alimentación saludable. Básicamente la opción de lo que ha sido nuestro servicio es incorporar todos los productos que sean autóctonos de Santiago del Estero. Empezar con la primera comida que sería el desayuno y que también va a la merienda más que nada. Lo que hemos realizado es recorrer al mercado Armonía, buscar nuestros productos autóctonos como sea el quesillo, como es la mermelada o de tuna. Tratar de traer los frutos en realidad para que ellos puedan conocer y puedan saber que lo tenemos. Tenemos, como siempre decimos, que Santiago del Estero es una provincia muy rica en cuanto a todo lo que es alimentos. Tenemos todo. Lo único que tenemos que aprender es a incorporarlo y a trabajarlo diariamente y saber que nosotros podemos tener una gran alimentación variada y saludable y equilibrada. Y invito a todos a tener una alimentación saludable en todos los ámbitos, en todas las patologías nos ayudan. Y en este caso nosotros decidimos en este año promover lo que es la alimentación autóctona. Bueno, han enseñado también la conformación de los platos, ¿no? ¿Qué parte va con carbohidratos? ¿Qué parte va con proteínas? Sí, lo que hemos realizado es diferentes opciones de lo que es desayunos. En lo que uno, por ejemplo, hemos incorporado lo que es leche de cabra con un pan de legumbres y una mermelada de tuna, que obviamente todavía no estamos en época, pero hemos conseguido para poder trabajarla. La alimentación saludable, ¿cómo impacta en los pacientes con diabetes? Bueno, tiene un fuerte impacto debido a que el paciente cree que comer saludable o comer sano, sí, es caro. Y nuestro trabajo es mostrarle que nosotros podemos tener una alimentación equilibrada y saludable con alimentos que tenemos en lo cotidiano y que podemos encontrarlo. Bueno, el lunes cerramos nuestra semana de diabetes. En realidad, el día mundial es el 14 de noviembre, que es el martes, pero como vamos a participar en el Congreso Argentino de Nutrición, no vamos a estar. Así que el día lunes vamos a cerrar en el hospital nuestras actividades y vamos a trabajar la parte odontológica, que nunca la trabajamos en nuestros 18 años y es muy importante. Y vamos a hacer lo que dijo Lourdes, trabajar en huerta, que también necesitamos volver a esos alimentos naturales, a producir nuestras propias especias, a producir nuestras propias pequeñas plantaciones para autoabastecernos. Entonces, hemos tenido la suerte, Lourdes nos ha conseguido acá que vengan a participar y a aprender a trabajar la tierra, así que bueno, para incursionar en estas nuevas habilidades. ¿La actividad va a ser aquí en el hospital? Acá en el patio del hospital, ya todos conocen, hace 18 años que hacemos esto, así que los esperamos y bueno, a seguir aprendiendo. Ha sido una semana muy linda, ayer hemos hecho 100 fondos de ojos, el año pasado habíamos hecho 50 fondos de ojos, hemos duplicado el número de personas que se han venido a controlar. La importancia del acceso a la atención de salud es fundamental y en este hospital la promovemos. Así que agradezco a la dirección del hospital porque siempre me han apoyado y a las chicas, por supuesto, a todo mi equipo que es excelente.